a un lugar y con una recompensa, con una escolta, como dice Vicente, de cuatro individuos. Entonces, dice que fue, oh, y aparte quiero decir que le dijeron que iba a estar Iván Archivaldo ahí, el líder de los chapitos. Bueno, Mayo tiene buenas relaciones con Guzmán López porque él es padrino de Guzmán López, pero él es enemigo mortal de Iván Archivaldo y de Jesús Alfredo. Y están en disputa entre mucho territorio en diferentes estados en México, especialmente Sonora, donde están peleando por las rutas que entran al estado de Arizona. Entonces, eso tampoco no tuvo sentido. Y luego, aparte, al final, él dice que no debe haber violencia en el estado y que esto y para acá y para allá. ¿Cuándo se ha preocupado el cartel de Sinaloa de no generar violencia? Entonces, esa carta, como digo, es como algo para una telenovela. Yo creo... ¿Tú crees, Mike? ¿Tú crees, Mike?